buen día familia acá les estoy saludando desde matanzas monserrate les voy a mostrar acá cómo es la vida aquí del cubano que se hace en los fines de semana que se puede hacer que se puede visitar donde se puede ir a comer una buena comida barata y cómo se entretiene cubano aquí en su día a día quédense hasta el final del vídeo porque hay sorpresitas por el camino nos vemos en este sitio te encuentras la cerveza en 170 pesos los que pueden se reúnen los fines de semana para compartir entre amigos y familia el costo de un asado ronda desde los 300 pesos en adelante una cajita conformada con arroz moro bistec de cerdo y vianda frita salen 450 pesos lo que sería 170 al cambio en el mercado informal en los restaurantes estatales la comida es mucho más barata les estaré mostrando varios ejemplos más adelante en cuba se ha vuelto costumbre servir los alimentos con las manos se pueden apreciar en muchos de estos sitios de comida rápida comida callejera que siempre se emplea el mismo método al cubano ponle cerveza una picadera un poco de pollo asado pollo frito y lo va a tener contento y lo va a tener feliz por favor a a a a a a a a la ermita de monserrate es una pequeña iglesia situada en las alturas de simpson su diseño está basado en el monasterio de cataluña las estatuas de piedras que quedan frente a la misma fueron instaladas para la escena de una película cuenta aunque por alguna razón después ya no se removieron ya quedaban una dimensión más mística a la hermosa fachada de la pequeña iglesia los más viejos de matanzas relatan que en los alrededores de la ermita se celebraban verbenas que hasta los codos subían en esas ocasiones para compartir momentos inolvidables y bueno la verdad que este es un sitio muy agradable se observa una excelente vista hacia toda matanza pienso que este punto más alto de matanza déjenme ustedes saber en los comentarios si es así y si familia esto es un excelente escenario para pasarla bien para venir aquí con tranquilidad despejar las personas usualmente vienen y caminan descalzos por el césped y se pueden hacer un montón de cosas aquí un picnic no sé un asado muchas personas vienen a este sitio a pasar buen tiempo en familia a practicar uno que otro deporte antiguamente con más frecuencia se veía esto más lleno ahora son menos las personas que suben acá arriba pero bueno se puede apreciar que es lo que hace la gente en este sitio además que se respira una excelente brisa la vista es maravillosa y el ambiente súper tranquilo la verdad y en lo que algunos practican deportes otros están más para la fiesta pero que hacen los matanceros cuando tienen un poco de posibilidades y llega el fin de semana la famosa fiesta de la coya que muchos esperan para venir a festejar con amistades y familiares y 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 bueno les muestro este restaurante que cuenta con una excelente vista y unos precios bastante accesibles en comparación a como están las cosas hoy en día los que deseen pueden ir pausando la carta para que vean lo que es un restaurante económico en cuba económico entre comillas porque una persona con su salario igual le sigue resultando muy caro estos precios pero bueno nada sabemos que los sitios particulares y otros lugares también estatales los precios son mucho más elevados que esto que vamos a ver a continuación acá los precios de la cortelería van desde los 100 hasta los 250 pesos en moneda nacional y y bueno les estoy diciendo de antemano que la calidad de la sangría y la de la piña colada dejó mucho que desear las guarniciones se piden aparte y el plato principal salen 400 pesos en este caso la chuleta pero vean lo que sucede a continuación con la chuleta se van a quedar perplejos el plato principal como tal que es la carne viene por gramaje pedimos sacar un plato de cada tipo para probar la variedad como era tan poca carne pedimos otra ronda más esta vez pedimos múltiples platos decirles quiero que trajeron el doble de todo cuando le preguntamos a la dependienta decía que la chuleta anterior era más grande y que por eso traía más gramaje que la que nos había traído a continuación lo cual no era cierto porque la chuleta anterior era exactamente del mismo tamaño que las otras dos déjenme ustedes saber en los comentarios que creen al respecto y mostrándoles este lindo paisaje hemos llegado al final del video si te ha gustado suscríbete comenta y comparte deja tu like para que así nuestra familia continúe creciendo nos vemos